La primera vez que leí me regalado Nadie me había regalado Nada, de hecho nada Cuando yo estaba en la calle en adicción Gracias Te llegó el supedir Muchas gracias para mi amiga Jessica Seda En realidad esto es muy importante para mi Porque nadie me había regalado Nada, de hecho nada Cuando yo estaba en la calle en adicción Y es un, no sé, un gesto Algo muy bonito La primera vez que leí me regalado Me siento muy emocionado Estoy muy feliz Me siento bendecido Ábrelo, ábrelo Vamos a ver Muchas gracias Tu te ayúdgas Y yo me iba a calcرف Yo estoy triste Alo Creo que los hueá Asbands, los hueá Están interesantes Son Encentr series Trabajar La segunda vez Amén Ler Youth Amén ¿Y esa cosa para qué es? Es un antipao Para eliminar pretencia Ahora la cuestión está ¿Dónde se lo ponen? ¿Dónde sería? Aquí, sí, no A ver, a ver, a ver, vamos Abre este, abre este sésamo Espérate, espérate Uff, uff, uff Ahí estaría bien, ¿no? Vamos a darle, ¿qué será? Pero no sale Ahí Ahí, a ver Ahí Y ahí Sí, no, ahí Pero un lugar es pego, ¿estás seguro que está bien? O acá, mira No, no, no ¿A quién? ¿En dónde lo pusiste? Está encima del mueble, brudas Está encima del mueble Encima del mueble No lo busques Dale, luego voy a buscar si te me dice que me va a meter a la computadora Por el momento no, mi Más tarde Más tarde, quizás, sí A qué hora, a ver La noche, pero así como ya La noche no, pero me llamé Este vídeo Este vídeo Dale, dale, si quieres no voy a ver más Ya lo voy a ver, yo Ya lo voy a ver, yo Ya lo voy a ver, yo Así Así Ok, pero igual Igual este Igual este Basta 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 Así, Nero Aguanta Ahí Tiene que ser una distancia más o menos No habla, pues Mira, ahí Ahí Ahora me sube todo el volumen Aguanta Ahora me sube todo el volumen Ahora, ¿qué dice? MUT La realidad está chata Así Así Vamos a ver Tiene que ser una distancia más o menos ¡Gracias!